¿Cuántos días van a leer? Siempre, siempre me ha gustado leer. Desde el trabajo nuestro lo que hacemos es promover la lectura como un contagio, como un placer. Las ganancias adicionales que son magníficas, esos grandes frutos vienen por añadidura. Llevar una maleta de libros al hombro para desplazarse a diferentes sitios es realmente una experiencia muy significativa. Es romper barreras y obstáculos en términos de lo que representan las diferentes geografías y las posibilidades que tienen muchos de acceder a un espacio de lectura en voz alta. Sin que pudiera lanzar un grito. Eso mismo que siento yo cuando leo, es interesante ver que se va despertando en los demás. Esa sensación de que el libro lo contiene todo, que el libro lo transporta a un plan, en el que definitivamente somos más conscientes o más críticos o más sensibles y que en últimas nos va a convertir en distintos seres humanos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!